Hola a todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a mi canal. Para mí es un placer traerles un video más. El día de hoy les traigo una excelente idea para preparar a la hora del almuerzo y se trata de unas albóndigas en salsa verde cremosas que están deliciosas y son muy fáciles de hacer. Así que si quieren aprender a hacerlas, quédense conmigo que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es condimentar la carne molida. Yo lo voy a hacer con un sazonador que compren en el mercado, que supuestamente está muy bueno, pues lo voy a probar. Pero si ustedes no tienen sazonador, simplemente lo pueden poner sal, pimienta y ajo, que son como que lo básico para condimentar cualquier carne. Este sazonador ya tiene sal, así que solo con un sazonador y listo. Esta ya está. Ahora lo que voy a hacer es formar las albóndigas, pero todavía no les voy a poner el queso. Simplemente voy a formarlas para ver de qué tamaño las quiero y todas me queden igual. A ver, yo creo que así, así voy a formar varias. Yo aquí lo estoy haciendo pues calculando, ¿no? Calculando que más o menos quieren todas iguales. Las quiero de este tamaño, así que de este tamaño las voy a hacer todas. Vamos a ver, vamos a ver. Pues ahí calculándole. Si ustedes quieren ser más exactos, pues pésenlo. Si tienen una pesa, si tienen una pesa, si tienen una báscula, pues ya lo van pesando. A lo largo del video les estaré mostrando los ingredientes y las cantidades de la receta, pero igual en la cajita de descripción les voy a dejar todo. Bueno, solo me salieron 5 albóndigas del tamaño que yo las hice. Ustedes lo pueden hacer más grandes, más chicas, ahí del tamaño que ustedes prefieren. Con la cantidad de carne que estoy ocupando y del tamaño que las estoy haciendo, me salieron solo 5 albóndigas. El queso que compré es así en rebanadas. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo. Así. Para que así lo ponga en el, este, en la albóndiga. A ver. Así. Así. Esta es una idea que les doy por si lo compran de esa manera. Si lo compran en rebanadas gruesas, pues bueno, ya nada más lo cortan con un cuchillo, en cubitos y listo. Así nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es sellar las albóndigas. En un sartén las van a poner para ir sellándolas. Si ustedes gustan pueden poner aceite, yo no lo voy a hacer. Este tipo de sartenes que tengo yo no necesitan aceite. Aparte que la carne de puerco suelta, suelta grasa. Entonces yo así lo voy a dejar. Y lo voy a tapar un ratito nada más. Por si alguien no sabe, cuando hablamos de sellar significa que la carne se dore todo por fuera, aunque por dentro no esté cocida por completo. Para la salsa vamos a licuar 350 gramos de tomate verde, un chile serrano o la cantidad que ustedes quieran. Igual si no comen picante, pues omítanlo. Solo pues la verdad es que le da un sabor muy, muy rico. Dos dientes de ajo, un cuartito de cebolla, un puño de cilantro. Van a agregar un poco de agua para facilitarle a la licuadora mezclar todos los ingredientes. Aproximadamente media taza. Y ahora agregamos 90 gramos de queso philadelphia. También en este momento de estar haciendo la salsa hay que agregar la sal. Eso ya es al gusto, así que ahí le van probando. Cuando las albóndigas ya estén selladas es momento de agregar la salsa. Mezclamos bien todo eso que queda en el sartén donde se está friendo la carne. Ráspenlo bien porque ahí queda bastante sabor. Y en este mismo momento también voy a agregar papas cambray cortadas a la mitad. Son 12 papas. Pueden ocupar cualquier otra papa, solo que si son de las grandes, obviamente tienen que ocupar menos cantidad y cortarlas en cubos. Se revuelve bien todo. Lo tapamos y lo vamos a dejar ahí 20 minutos a fuego medio. Transcurrido este tiempo vamos a destapar, mezclamos bien y ahí lo vamos a dejar igual a fuego medio, pero ya destapado unos 10 a 15 minutos. Esto va a depender de la consistencia que ustedes quieren para la salsa. Entre más espesa la quieran la van a tener que dejar más tiempo en la estufa. Yo solo la tuve 15 minutos. Para la cantidad de salsa que yo preparé alcanza hasta para 800 gramos de carne molida, o sea para 8 albóndigas. Y una vez transcurrido este tiempo, rectificamos la sal, checamos que la papa esté bien cocida y este almuerzo ha quedado listo. Este platillo lo pueden acompañar de arroz o pasta, o en mi caso yo prefiero hacerlo con unas verduras salteadas. Queda buenísimo. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta idea de almuerzo les haya gustado, les sirva, ojalá lo hagan y les guste tanto como a mí. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartan y suscríbanse porque es completamente gratis. Yo espero traerles un video muy pronto, cuídense mucho, adiós.